Ya casi llegamos al final del periodo de calificaciones de las primeras nueve semanas escolares. Estamos impresionados con el esfuerzo de nuestros estudiantes y educadores. Sus esfuerzos están pagando, especialmente en habilidades fundamentales como la alfabetización en las escuelas primarias y las matemáticas en las escuelas medias. El liderazgo es muy importante y estamos orgullosos de nuestros directores escolares, incluidos los nuevos como Rocky Riley de Bonnie Cade Elementary. Ellos crean altas expectativas y aportan apoyos sólidos y fomentan participación comunitaria. Y hablando de comunidad, durante el último año el Distrito Escolar de Knox se ha unido a otros líderes estatales en la campaña 70 para el 24. El objetivo de esta iniciativa es que para el año 2024, 70% de los que se gradúan de secundaria asistan a una universidad, college o escuela técnica. La semana pasada, Fulton High School demostró qué tan en serio toma este objetivo. Junto con Tennessee Achieve, subieron un evento para ayudar a los estudiantes a llenar aplicaciones universitarias. Participaron más de 80 representantes de universidades, colleges, escuelas técnicas y otras organizaciones. Todos y cada uno de los estudiantes de grado 12 completaron aplicaciones. Queremos que todos nuestros estudiantes estén bien equipados para después de su graduación. Y eventos como este son una excelente manera de llegar a nuestro objetivo. Gracias a los consejeros académicos y directores escolares de todo nuestro distrito que le están ayudando a nuestros estudiantes con aplicaciones a la universidad o college y para solicitar la beca Tennessee Promise. Finalmente, queremos recordarles a todos que la campaña de venta de talonarios de cupones está llegando a su recta final. Gracias a todos por apoyar a sus escuelas y al distrito escolar con esta campaña para recaudar fondos. Si aún no ha comprado un talonario de cupones, tiene hasta el 3 de octubre. Estaremos en Carnes High School el viernes por la noche para el partido de Carnes y Pau. Gracias a Bonnie Kate Elementary por la invitación a grabar este video en su escuela. Y como siempre, gracias por apoyar a las escuelas del condado de Knox.